Buenas oportunidades de su arrestado, que se circunstancia en elismo, que no hay naturalismo. Quiero que sepan que le tengo como suegro, que va a descansar, a un personaje que es reconocido en la naturaleza, como escritor César Torres Cuadras. Yo lo conocí por su propia relación con una de sus hijas, de Bayerina, de nuestra comunidad, y lo conocí como escritor de novelas. Y para mis sorpresas, yo lo conocí en la Universidad de Garnán. Y luego tuvo una gran trayectoria al lado de la Bocadilla, pero también al lado del sector académico de Guadalajara. Y bueno, esos son los tres cuadras, de alguna manera, encarga esa nivelada del docente de economía formal, dura, fea, como decíamos hace rato. Pero, que tuvo el hallazgo, que tuvo el filtro y que cambió al final de su vida para dedicarse a las letras. Y hoy en día está viendo sus títulos en el Fondo de Cultura Económica, y se están trayendo nuevas selecciones de sus novelas. Eso también es un ejemplo muy personal, y lo compartimos, lo quiero decir, porque, pues, Gustavo, nos tuvieron la oportunidad de estar juntos, pero ese fue su maestro. Sí, me permito ser también, pero eso es un gran personaje, un economista frío en el aula, como todos los economistas, todos los maestros somos fríos, y les digo que lo que nos hace parte de los economistas es que muchas veces hablamos para nosotros mismos. Es decir, si hablamos en términos económicos, no nos entiende nadie que no sea economista, y no tiene ningún sentido. En la época en que estudiamos, hace lo que usted ahora es como un maestro excepcional, y como anécdota les puedo mencionar, durante cuatro años consecutivos, en todos los eventos literarios, programas literarios, que hubo, los economistas, llamaban los primeros y terceros lugares, durante cuatro años consecutivos, todo gracias a personalidades economistas, como César Montescuadra, y otros maestros, que además de ser economistas, eran literarios, y hoy hoy tenemos una generación en Jalisco, en la que estamos, en un 80%, todas esas generaciones, estamos en el ámbito de la cultura, en diferentes espacios, pero son economistas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Incursionando en la otra esfera. Eso es importantísimo. Pues, perdón, por usar un ámbito de persona, pero, era un ámbito de persona, ámbito de persona, pero yo estoy muy preocupado a la audiencia, estamos muy agradecidos por tus palabras, y podemos, estar seguros que vamos a tener el interés, en la fea del contacto contigo, y síganos también, estar seguros, en si va a haber la continuidad, en el nuevo gobierno de Jalisco, en el nuevo gobierno federal, de dependencias, la importancia de representativas, como reactores posicionadas, ojalá que sea así, y, pues, si hay un nuevo congreso internacional, el punto sería, pues, estar haciendo ya, nuestra vaquita, nuestra obra, para poder, ir a, tener una representación, bajacalliforneada, de muchas, de quienes están ansiosas, por introducirse a estos temas, de manera más profunda. Un fuerte aplauso a las autoridades.